Sin lugar a dudas, la proximidad al mar es uno de los grandes atractivos de nuestra zona. Pero por el calentamiento global, el deshielo de los glaciares y el hecho de que el agua caliente se dilata, el nivel del mar está creciendo y de una forma que amenaza a comunidades enteras. Aquí en el área de la bahía vamos a ver 270 mil residentes afectados. La Organización Independiente de Científicos y Periodistas Climate Central publicó estos nuevos mapas que muestran las zonas que se verían afectadas en nuestra área. Cada punto amarillo refleja que ahí vive población latina. ¿Has escuchado que el mar está subiendo su nivel? No, yo la verdad no he escuchado. Según un estudio del Pacific Institute de Oakland, dos tercios de las comunidades más afectadas serían minorías étnicas. Más que todo vemos comunidades de bajos ingresos, comunidades de color, de latinos, de afroamericanos. Poblaciones que serían más vulnerables pues tendrían menos recursos para recuperarse, automóvil para evacuar o acceso a seguros contra inundaciones. Además, la barrera del lenguaje les podría impedir informarse oportunamente. Nunca he oído a mi hija o a mi yerno que digan, no, ni he tocado el tema siquiera. La zona del canal en San Rafael es una de las áreas en riesgo con alta población latina. Además, zonas cercanas a la bahía en Oakland, San Leandro, San Mateo, Hispalo Alto, Foster City y hasta San José. No es de alarmarse, pero hay que tomarlo muy en serio porque el impacto del medio ambiente es una realidad. Se estima que de ahora al 2050 el mar subirá alrededor de 30 o 35 centímetros y para el final del siglo será más de un metro. Independientemente de las proyecciones, lo cierto es que aquí en el área de la bahía ya hay zonas que cuando hay marea alta o fuertes tormentas se inundan. Imagínense si el agua está un metro más alto. Eso sería como aquí, arriba de mi cintura. Tiques como este en San Rafael fueron construidos para contener el peligro de inundaciones regulares. Estas fotos dan un ejemplo de cómo ya el agua se cuela por las calles del área. Sin embargo, las protecciones que hay serían insuficientes ante la amenaza del crecimiento del mar. Douglas Mundo dirige una organización comunitaria en la zona y ellos ya empezaron a tratar de concientizar a la gente de los riesgos. Muchas veces tenemos respuesta más de la comunidad anglosajona y poco de los latinos, así que sería importante que los latinos nos involucremos. Autoridades locales en diferentes jurisdicciones están empezando a tomar cartas en el asunto. Es bastante serio porque incluso ahorita en día en la actualidad cuando llueve mucho o tenemos una marea un poco alta tenemos que utilizar las bombas para que pueda el agua salir de las calles. Y entre ellos el cuerpo de bomberos que atiende la zona del canal en San Rafael. Esta área acá es bastante sobrepoblada, hay muchas personas acá, entonces estamos tratando la manera de establecer un programa para poder capacitar a los residentes en español.